Bienvenidos a Centro Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. A las 11 de la mañana la alerta sísmica se escuchó en la Ciudad de México, y entidades del centro y sureste del país, principalmente, en tanto donde no se cuenta aún con el sistema, fueron los maestros y personal de apoyo de miles de escuelas quienes iniciaron la movilización de sus alumnos. Siguiendo los protocolos establecidos ante un sismo de 7 grados, no corro, no empujo y no grito, fue respetado. Las rutas de evacuación se vieron atestadas, pero en orden en la salida hacia los puntos de concentración. Minutos más tarde, el macrosimulacro se dio por terminado con la exitosa participación del Magisterio Mexicano, comprometido en la salvaguarda de millones de alumnos desde el nivel inicial hasta educación superior. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, destacó que los docentes y personal de apoyo del Sistema Educativo Nacional son pilares en el fomento de esta nueva cultura de protección civil. En este primer macrosimulacro, de los tres que habrán de sucederse durante este 2020, las unidades seccionales de protección civil del CENTE se activaron en sus sedes de los comités estatales del sindicato, los que ya han demostrado anteriormente su efectividad, no solamente cuando ocurren terremotos, sino también en otro tipo de desastres naturales, como los golpes de huracán tan comunes en las zonas costeras del país, así como el alto grado de compromiso con la sociedad afectada en el marco de sus acciones CENTE con México, así como CENTE Solidario, con la instalación de centros de acopio, distribución de materiales de limpieza, víveres y enseres, lo mismo para agremiados al sindicato afectado, como para la sociedad. Los pasados terremotos del 7 y 19 de septiembre del 2017 pusieron a prueba a México y a la comunidad internacional, la alerta sísmica cesó y el macrosimulacro resultó un éxito en la ruta de la nueva cultura de protección civil en el país. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Esta es la información hasta el momento, soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al instante, y justo aquí, y ahora está usted informado.